Ayer se han detectado dos casos, ¿viste? Así que bueno, se han hecho los disopados correspondientes y le han dado positivo a dos personas aquí en Toquita. Luis, ¿hay personas, aparte de estos casos positivos, tienen conocimiento que hay esas personas aisladas en este momento? No, hasta el momento no, porque no hay personas aisladas. Así que si habría, habría una posible, ¿viste? Pero que se va a hacer disopado para ver si le da, ¿no es cierto? Pero después no hay personas aisladas. Claro, me refiero al tema del contacto estrecho, ¿no? Sí, exactamente, ¿viste? Hay, bueno, son dos señoras que tienen COVID, ¿viste? Y bueno, los esposos están ahí con ellos, nada más, así que no hay personas de otra estrecha, no hay. Los estudios se lo hicieron en Río Cuarto, se hizo en Maquena, ¿cómo fue, Luis? No, se hicieron ahí en Maquena, en Vicuña y Maquena. Ajá. Y se dio positivo. De acuerdo a la información, digamos, ellos se sintieron con algún malestar y por eso se hicieron los disopados. Exactamente, fue así, fue así, así que, por el momento hay dos casos, ¿no? Que aparezcan otros, no sé, viste. El otro día hubo una falsa alarma, viste, de las personas que le había dado positivo, después hicieron el segundo T y le dio negativo, así que bueno, ya está liberada, viste. ¿Cómo está la situación? Teniendo en cuenta que hace un poco más de una semana, bueno, sabemos que la localidad estaba en zona blanca, pero bueno, los cuidados tienen que ser extremos. Sí, seguro, viste, bueno, nunca está exento de que te ocurra esto, viste, pero todo tranquilo, viste, se ha tomado con calma la situación esta, viste. ¿Los comercios siguen abriendo el mismo horario o algunos cambios? Por ahora no. No, 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 siguen abriendo el mismo horario y todo, viste, así que no, no habría problema, viste. Estas personas se aislaron y bueno, y tendrán que estar, el proceso es nada. Sí, sí, cumpliendo el protocolo como corresponde, ¿no? Exactamente, exactamente. Luis, por último, y aparte de esto, ¿alguna otra información en lo que respecta a la localidad que haya llegado? No, todo tranquilo, hasta ahora, viste, bueno, estamos haciendo trámites, viste, gestionando viviendas, que creo que va a ser positivo, ojalá se nos dé, viste, alguna construcción de algunas viviendas, bueno, y nada más, ok. Bueno. Seguimos con el coroncurreto, así que...